Esto fue lo que sucedió en el detrás de cámaras, así se grabó. El señor está de mi bando. Es el Behind the Scenes de Borros como tú. ¿El Behind the Scenes? El Behind the Scenes de Borros como tú. Ahí está todo este equipo, es Team Samantha, evidentemente. Es pensado por la producción. Voluminoso sujeto de la derecha, ¿quién es? Y ahí está Alice in Change y todo el equipo. Ahí está, miren nada más, el equipo de N+. El ingeniero gordito. Ingeniero gordito en el suelo. Así trabajando para la producción que ya nos reportan. El video tiene más de siete reproducciones ya. Siete reproducciones, como dicen, rompiendo. Seis reproducciones, perdón. Una fue por error. Seis reproducciones ya, rompiendo todas las plataformas. Ahí está. Borros como tú, así se grabó parte de esta producción. ¿Qué señor quiere ser el caricaturista? ¿Quién es el tecladista? ¿Quién es el rap? Search Rap. Search Rap. Search Rap. Y ahí está. Y miren nada más, que es el tremendo chupetón que tiene usted ahí en sus cuellos. Ahí está parte de cómo se grabó este videoclip. Que, bueno, pues, ha causado sensación. Muy entusiasmada se ve esa manta. Ha causado furor. Y, bueno, pues, ha dividido la opinión. Así está. Así está. Ve nada más las imágenes exclusivas de este Behind the Scenes. Es un complot. Es un complot. No, complot. Ya sufriese su primer complot. Es un complot.